Ah, hubo el que está tomando el conjunto de Racing, el balón lo envió Aguilar, Aguilar para el rulo, Varela pierde, recoge otra vez el marcador Abaldo, Abaldo gira, toca hacia atrás para Santana, Santana más hacia atrás para Facundo Mayo, dejó pasar para Rucha, pisó, dominó, escapó, suelta hacia atrás para Dufour, a Dufour lo presiona Michael Ferreira, levantó el joven Dufour, va el balón al círculo central, peleaba la ubicación Lucas de los Santos, deriva en Bernal, Bernal para de los Santos, gira, anula la marcación del otro de los Santos que es Eric, que el hombre Racing vuelva a conquistar la pelota, defensor, el toque para Rabino, Rabino para Abaldo, Abaldo gira, toca atrás, dejó la pelota nuevamente para Lucas de los Santos, cambia de izquierda a la derecha, la baja con suma elegancia, Kevin Méndez, caracolea en calor, se va a escapar, gran jugada, viene, remató el defensor Méndez, Méndez, gran jugada, notable, digna de crack, se fue contra la pelota de la punta hacia el medio, finteando, y anuló a los hombres como si fueran conos o poste, invadió área ajena, y tiró un remate contra el parante izquierdo de Odriozola, decretando defensor Sporting, la apertura del score, 24 minutos, Kevin Méndez, autor defensor 1, Racing 0, Méndez, autor de un golazo. Un tremendo golazo, que bien que provocó el duelo, era el mejor de la cancha, el más incisivo cuando atacaba para defensor, lo buscó, lo buscó, lo fue a buscar a su marcador, lo encaró, lo volteó para un lado y para el otro, le tocó la pelota y cuando llegó al arco ejecutó de forma espectacular, un golazo del mejor de la cancha. Gran unipersonal de Kevin Méndez, hizo todo bien, la generó, la acomodó, y la colgó del ángulo superior derecho para dejar sin asunto a Odriozola, gana la viola, 1 a 0. Saca la pelota Racing de derecha hacia la izquierda, jugaron para Piri, Piri por el mismo carril, ubicó la pelota en corto, tocó para Alejo Cruz, pasa por todo el frente medio, lo mató con el pase al rulo Varela, se la quedó a Baldo, a Baldo para Navarro, solo, la pide Kevin Méndez, solo avanza, siguió Méndez para Baldo, viene el segundo, lo tiene el joven, entra al área, tiró. ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo, defensor Sporting a Baldo! El joven atacante Violeta empalmó de derecha, infló las mallas, volcón, pelotazo también, que vence el Porti Codriozola. Decretando Defensor Sporting, el segundo tanto, 18 minutos, Matías, a Baldo, un golazo, dos golazos en este partido, Defensor 2, Racing 0, el primero Méndez, el segundo, a Baldo para Defensor. Explota la falange Violeta, qué golazo, abanicó el juego, el chino Navarro, con su experiencia, eligió el lugar de la cancha, dónde jugar, y lo desbordó a Baldo, el chiquitito juvenil número 19, se ganó la cuerda por derecha, y cuando el arquero esperaba el pase al medio, porque podía llegar la definición por ahí, le pateó el palo arriba, y puso el 2 a 0. No me digan que no se lo dije, a Baldo, el último debutante en primera división, el chiquitito, me dijo Miranda, ojo que es una joyita, lo demostró, marcó el gol, 2 a 0 la viola. Correcto, muchas gracias, aquí la pelota, la está buscando otra vez Defensor Sporting por Maturro, sacó de la zona defensiva, se la está quedando el cachimba Correa, pelea la ubicación con el futbolista Gastón Bueno, giró el cachimba, toca atrás, deja la pelota en manos del futbolista Nicolás Barrio, Barrio rotó por el sector derecho, solo la va dominando por esa punta, Emiliano Álvarez, se tira el ataque, Álvarez levantó, fue para Valiente, prepara, apuntó, tiró... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol defensor de Valiente! ¡Valiente! Todas las jugadas que derivaron en goles a favor de Defensor, fueron por la punta izquierda racinguista, combinaron por ese sector, dieron para Valiente, y este preparó, apuntó, tiró, y adentro, liquilique el pleito, Defensor Sporting 3, racing cero, el primero vende, el segundo a Valde, y el tercero, Valiente para la viola. ¡Qué bien que definió Valiente! Chiquitito, petizo y retacón, como los diez que saben con la pelota, controló con una, y acomodó con la otra, y con borde interno le puso la pelota contra el palo izquierdo despacito, para marcar un 3 a 0 lapidario. Otra vez aparece un cara sucio a un juvenil para marcar el tercero, Defensor Sporting gana, gusta y golea.